El primer taxista fue interceptado, baleado y asesinado por delincuentes, quienes le propinaron varios disparos de arma de fuego. El lamentable suceso se registró en la ciudadela El Prado del Cantón Montecristi, provincia de Manaví. Tras la balacera y luego de que los atacantes se dieran a la fuga, el hombre que fue baleado fue identificado como Jonathan Cedeño Romero, quien quedó dentro del vehículo. Acto seguido, fue trasladado en el mismo carro hasta el Hospital del Seguro. Sin embargo, de acuerdo a los médicos de turno, el ciudadano ingresó sin signos vitales a la Casa de Salud, debido a la gravedad de las heridas que le provocaron, las balas que impactaron en diversas partes de su cuerpo. El propietario del taxi de ese primer evento presenta antecedentes pertenecientes a un GDO, entonces estamos tomando una línea investigativa a raíz de este evento. Las alarmas se volvieron a encender, pues un nuevo hecho violento se presentó cerca a esta localidad, concretamente en la ciudad de Manta, pues otro hombre de la clase amarilla perdió la vida en manos de la delincuencia. Esta vez el escenario fue el barrio Nueva Esperanza de la parroquia Eloy Alfaro, donde el fallecido fue identificado como Hugo García. Al momento se veía paciente, la pupila enlatada, además no se evidenciaba lo que era pulso, se detectó paciente como 7.15. Alrededor de 12 proyectiles se evidenciaron en la escena. Tras la balacera, los atacantes se dieron a la fuga, mientras que la víctima de aproximadamente 40 años de edad y a quien cariñosamente lo conocían como Loco Hugo, quedó sin vida dentro del vehículo en el asiento del piloto. Mencionar que mientras los uniformados efectuaban el trabajo del peritaje en la escena de este nuevo hecho violento, se reportaba la presencia de un vehículo abandonado en el sector de Sivivienda, el mismo que se estaba incendiando, por lo que las autoridades ya están investigando si el automotor había sido utilizado en uno de los dos crímenes registrados en el Cantón Montecristi y en Manta.